Tenés, 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 el campeón Suena el papá de los juniors, suena el papá de los juniors El del trabajo, puñal Hola que tal mi gente y todos mis paisanos Ya llegó el DM, arriba la mano Yo sigo pa'lante y la gente me sigue Lo pongo a bailar con todos mis vaciles Así que báilalo, gózalo, mira lo que traigo yo Muévelo, gózalo, mira lo que traigo yo Lo bailalo, goza, que vaina sabrosa Porque esto te activa y te sube la nota Bla, 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 bla ¿Y entonces qué? Vale mía Llega y cómprate tu fría Aquí está lo que tú pedías El DM y su artillería Vamos a taquearla, si quieres socio Aquí está el que manda en el negocio El Kleine Pérez te está animando De otro petardo yo te vengo soltando Pero, pero ya no Esto es exclusivo Canción que viene dando de que hablar Llega, nar en la letra Se titula, la propia venda Llegó la hora de partir Muchas veces te lo advertí Que, eh, 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 la relación no era lo mismo Eras experta en las mentiras Yo casi caigo en un abismo Estabas acabando con mi vida Enes y flores Y su mamá, la mami Ricky Julio Carlos Chocito M De los Rasta Hayler David Iván Andrés La gente el Fer Kati de Zacatá Puro raperón Angus la nota El super DJ Ainer La gente el veneno De Calcero Y fue Zondali Wendy Bolaño Nantin Vega John Hansito Tepe Viene, 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 viene Y tú pensaste Y tú pensaste Que yo iba a tener Pero muy mal pensaste Tu plan era goderme la vida Pero te equivocaste Y ah, oh, ah, oh Ahora Muy tarde ya Razona Y yo, oh, oh Señora Soy el que ríe ahora Pero, pero ya no La venta me quite Hoy que eres tú y yo no quiero Pues tu amor no fue sincero Andrés Bles Y su urban musical Y lo junto a los son Serio Víctor García Alí Javier Andrés Califa Keibel José Luis Jardins Enre Perón Ese soy yo El que los pega Que mandaren La letra Pila que comience la acción Ay, quiero que entiendas Y que comprendas Que de los ojos Me quiten las vendas Pensaste que me iba a joder Es que escupen pa' arriba En la cara le va a caer Quiero que entiendas Y que comprendas Quiero que entiendas Y que comprendas Pensaste que me iba a joder Es que escupen pa' arriba En la cara le va a caer Pila que comience la acción Quiero que entiendas Y que comprendas Que de los ojos Me quiten las vendas Pensaste que me iba a joder Es que escupen pa' arriba En la cara le va a caer Julio Mendoza De la insolución Jesús G Wilberto Meriño El beibolista Jesús Narváez En Bogotá Oquensito DJ Y su OMFM Entiendas Comprendas De los ojos Me quiten las vendas Pensaste que me iba a joder Es que escupen pa' arriba Es que escupen pa' arriba Ay, quiero que entiendas Ajá Y que comprendas Ajá Pensaste que me iba a joder Es que escupen pa' arriba En la cara le va a caer Escúchala, Juan de Prefe La que te gusta Salúdame, Jason Harry Puro PJ La evolución, papá Yo no quiero Pues tu amor no fue sincero Pero, pero ya no La venda me quité Hoy que eres tú y yo no quiero Pasaste de diez a cero Ya no eres na'